¡Hey, sorteo guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? Ya sabéis que hice una encuesta, salieron primero los junglas, los hice y ahora los top. Antes de seguir, si queréis participar en el sorteo de RPs, ¿vale? Puede participar cualquier persona, de igual que seáis de LAN, de LAS o de WEST. En la descripción tenéis cómo funciona y mi link de Twitch, ¿vale? Al que tenéis que ir, seguidme y demás. Porque el sorteo se hace en Twitch. Dicho esto también, para aquellos que estéis estancados en una división o en un EOL y tal, o estéis bajando divisiones, podéis contactar conmigo, ¿vale? El juego coax privado, o sea, 6 clases de LOL, para subir el EOL. Y en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord y mi red social como Instagram también, que suelo estar atenta a ella y tal. Así que si queréis contactarme, pues utilizar esas... esas vainas. Vale, a ver, un comento, ¿vale? Antes de seguir con el tema de los mejores, los peores, los que no debéis jugar ni de coña y tal, depende mucho de cómo cada uno juegue con un campeón, ¿vale? Evidentemente yo os voy a comentar los campeones que están más rotos en la meta actual y cuáles están peor. Y el por qué también dentro de lo que cabe. Voy a intentar ir un poco a review porque son muchísimos personajes, ¿vale? Y tampoco voy a hacer una guía aquí muy larga, aunque sea la larga, porque voy a ir uno a uno. Primero mundo, ¿vale? ¿Por qué? A ver, el orden en el que están los campeones tampoco le hagáis mucho caso, ¿vale? Es más el orden en el que están en la S, la A, la B, la C o la D, ¿vale? Pero en sí, el mundo sí que lo he puesto como uno de los primeros, ¿por qué? Porque el nuevo mundo, la gente, sí que es verdad que a lo mejor no tiene tanto win rate como se esperaba, pero es un personaje que está bastante roto ahora mismo. Sinceramente, desde que le hicieron el rework, la gente lo ha probado, lo ha estado jugando, hay gente que le ha gustado, otra que no, pero la mayoría de la gente que lo ha usado no sabe jugarlo. Por eso mismo tiene un win rate muy bajo, porque se ha jugado muchísimo por el tema del rework, el boom, el wow, hay que jugarlo. Lo ha jugado mucha gente y la mayoría, no sé, el 80% de toda esa gente no tienen ni puta idea de cómo jugarlo, o lo han jugado bastante mal, o mal, o sin más. Así que por eso mismo, en cuanto al win rate, tampoco es que sea el pollo en bendito, pero yo creo que está bastante bien el nuevo mundo. Sí que es verdad que a lo mejor le tienen que hacer algún que otro cambio y tal, pero yo creo que en el meta actual está bastante bien. Así que puede estar doctor mundo, además de que, coño, está, tiene, dentro de lo que cabe, buen win rate. Yo creo que está bastante roto en el meta actual. Aprovecharos ahora de mundo, más que nada porque hay gente que ni sabe cómo funciona el rework. Y si tenéis alguna duda, tenéis una guía mía de doctor mundo del nuevo del rework bastante actualizada, ¿vale? Lo mismo lo pasa con Tank End, ¿vale? Es un personaje que tengo el rework hecho y demás. Vamos con el segundo campeón que sería Darius. Sinceramente, Darius sí que es verdad que en cuanto a win rate ha desescalado a lo bestia, ¿vale? Tiene un win rate de los más altos. Sigue estando en la tier S, ¿vale? Como un personaje muy roto, pero ha desescalado mucho en cuanto a win rate. Por el hecho de que todo el mundo está jugando con Darius y, bueno, llega un momento en el que Darius, y pues, cuanto más gente lo use, el win rate suele bajar más. ¿Por qué? Porque evidentemente lo juegan hasta paquetes y entonces pierde las partidas y ya por eso le jode el win rate al propio Darius. Ahora, sí como un personaje que sigue estando muy roto, muchísimo sustine en línea, en un 1 contra 1 es bestial, en un 1 contra 5 es bestial, ¿vale? Con ese cura un huevo. Tiene CC, te alcanza, te dice ven conmigo papi que te doy bien duro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego con la R pues hace pentakills ahí en un momento. Sinceramente para mí es un personaje que sigue estando muy roto, le ha nerfeado la Q, la pasiva, la W, la E, el maná, la R, le ha nerfeado todo, ¿vale? Y sigue estando roto, sinceramente. Sí que es verdad que de tanto nerfeo pues joder se nota, pero sigue estando roto. Otra cosa, Nocturne. Es un personaje que no tiene, no está en la tier S como tal, pero tiene muchísimo win rate, o sea, se ha escalado bastante bien. Se puso de moda Nocturne mid, ¿vale? Nocturne mid que no estaba mal, estaba bastante bien porque así podías gankear como estabas en mid, digamos que estabas en el centro de la partida, y entonces podías usar la R para gankear bot o top súper rápido, pero en top también está bastante bien porque en fase de líneas farmea muy bien, tiene mucha velocidad de movimiento, luego el tema, bueno, y velocidad de ataque, el tema pasiva para pusar oleadas, y luego a la hora de ser gankeado, digamos que con el bloqueo del anti-CC y tal, tiene las de ganar, y luego en un 1 contra 1 estaba mucho más fuerte de lo que queréis. Sinceramente, si queréis probar Nocturne top, probadlo porque está bastante roto en meta actual. Camille más de lo mismo, es un personaje con mucho CC, a la hora de escapar o de entrar es perfecta, la R es divina para lo típico, esta es una team fail, quieres matar al típico que está fedeado, típico ADC o típico mid que revienta, pero no aguanta mucho, pues le tiras la R y no se sale el pentágono. Entonces le das de hostias y ya está. Es lo bueno, ¿vale? Que tiene Camille y luego tiene su cine en línea, puisa muy bien y toda esa mierda, y para romper torre está bien. Gukong, me puto encanta como champ, ¿vale? En breve os haré una guía de Gukong, lo sé, me la habéis pedido bastante. En breve, al igual que la de Riven, también la tengo pendiente y la de Camille, ¿qué coño? Y la de Nocturne Jungla, sobre todo, también la tengo pendiente, la haré también en top, pero bueno. Dicho esto, ¿vale? Gukong es un personaje que... es, digamos que relativamente fácil escapar con él, por el tema del desliz y el tema W, el desliz y el acerte invisible. Puedes trolear mucho con la copia, puedes llegar a joder muchas ultis a la peña, que es skillshot, incluso tiene muchísima movilidad y una doble ulti que en una teamfighter revienta. Es que una doble ulti de Gukong bien tirada en una teamfight, levantar a cinco enemigos y luego volverlos a levantar, es un canteo. Así que Gukong yo creo que está bastante, bastante bien. Sí que es verdad que como jungla ha decaído bastante, pero en top sí sigue manteniendo como uno de los mejores top. Tanto en el uno contra uno, como en el uno contra cinco, por el tema de eso, de que a tus aliados le ayuda mucho, ¿vale? El tema de la R y demás. Digamos que para hacer engage comenzar de invisible en la hostia. Riven es un personaje muy mecánico. Riven sí que es de estos personajes que aconsejo jugar siempre y cuando sepas jugar muy bien con Riven. Si eres el putamo con Riven, Riven, nice. Si no eres muy bueno con Riven, déjala de lado, bajo mi opinión. Por el simple hecho de que Riven muchos se creen que son buenos, pero tienen muchísimos combos, tienes que estar muy atento a las mecánicas y los combos tienen X velocidad. Tú puedes hacer, yo que sé, típicos combos, pero no es lo mismo hacerlo tardando un segundo de más que uno de menos, ¿vale? Porque eso te puede dar la victoria y la derrota. Pues eso mismo. Ah, por cierto, si escucháis un viento de fondo, es el ventilador, que lo tengo puesto hace un calor de la hostia de mediración, no jodéis. Y eso, ¿vale? Riven es un personaje que tiene muchísimo daño en un en medio de una teamfight. Destroza porque tiene muchísimo CC, tiene muchísima movilidad, tiene el tema de W más stun, etcétera, etcétera. Con la R luego mete una banicaza aquí de la hostia de daño. Básicos potenciados, no está mal, pero es eso. No aguanta mucho, pero tiene mucha movilidad. Por eso mismo, es muy mecánica. Tienes que saber cuándo entra y cuándo salir. Y cómo hacerlo, y tirar bien los combos, porque como tiras mal un combo, a la mierda. Es un personaje que a lo mejor no es del todo complicado, pero lo que os dije, o sois OTP Riven, o sea, si sois muy buenos con Riven, o no merece tanto la pena. Es un poco de zoom, más que nada, para que se vea mejor, yo creo. Sen, personaje bestial, me puto encanta, ¿vale? Muy tanque, aguanta bastante el cabrón. Con la W bloquea daño, salva aliados con la R. Digamos que tiene una especie de teleport, por lo que Sen es el típico personaje perfecto para cuando se están haciendo varón, tú pusieras otra línea para meter presión. Que ahí pelea en varón, rápidamente, estiras la R de Sen y apareces ahí. No necesitas el teleport como tal, encima de si tienes ya el teleport, pues es un sumando, un TP más una R, que es como una especie de TP, que encima escuda un aliado y luego sales ahí victorioso. Es la hostia, ¿vale? Sinceramente me parece un personaje de meta actual, está rotísimo. Y patos, y luego el provocar, que es bestial. En cuanto te metes en la team fade, una buena E, pa, pillas a varios y a chuparla. Sen, la aconsejo 100%. Además de que aguanta mucho en fase de líneas, es bastante bueno jugar con él, es bastante agradable. Y luego, si quieres pusear, te pillas una team adi con solo la team adi full tank, que te pusea este cabrón que flipas. Fiora, personaje que le pasa parecido a Riven, ¿vale? Es bastante mecánica y yo aconsejo, si eres muy bueno con Fiora, juegala. Si no eres muy bueno con Fiora, sí que es verdad que sí la puedes llegar a jugar, porque Riven yo creo que sí que tienes que ser muy bueno con Riven. Fiora, no tienes que ser del todo bueno. Con ser más o menos buenillo con Fiora y saber un poco las mecánicas, yo creo que puedes sacarle bastante partido. Evidentemente, esto es como todo. Cuanto mejor sea con Fiora, mejor. Hay campeones muy fáciles, como Ordarius o el propio mundo, que son personajes, o Nocturne, que tampoco es muy complicado, que son personajes que, por muchas mecánicas que tengas del campeón, la diferencia no es tan abismal, pero personajes muy mecánicos como Riven o Fiora, entonces sí, ¿vale? Porque tienes que saber cuando entrar, cuando moverte, donde deslizarte, darle en el punto vital de la pasiva, tiene mucho sustain por ello. El tema de W usarlo con cabeza, porque mucha gente lo usa por usar, y es un anti-CC de la hostia, pero claro, tienes que saberlo usar, etcétera, etcétera. Luego la R también, tienes que saber, pues, cuándo usarla, romper los cuatro puntos vitales, usar para ello, pues, oítenos como cortasendas, que también te ayuda mucho, etcétera, etcétera. Vamos con Kled. Sinceramente, Kled, en cuanto a estadísticas, está con muy buen winrate, pero está en la B, más o menos, creo que era. Está aquí, donde están todos estos. Yo sinceramente le he puesto a la S. Me parece un personaje de la puta hostia, me parece de los mejores top, siempre me lo ha parecido, le hicieron un nerfeo y tal, no sé qué. Para mí, bajo mi opinión, sigue estando muy, muy, muy roto. Si os hacéis OTPs Kled, creedme que este campeón lo rompe en top. Bajo mi opinión. Es un personaje que, para aguantar, aguantar, aguantar como un hijo de puta. Encima tiene lo de la doble vida, luego se hace, se baja la montura, luego se vuelve a subir. La R en una Team Fade es bestial. Le das una velocidad de movimiento a tus aliados y a ti, bestial. Para, yo creo que Kled es muy bueno para carrilear partidas y demás. A lo mejor hay algún que otro top mejor, evidentemente, pero yo, sinceramente, a aquella gente que le guste Kled como personaje, darle a full porque está muy roto, tíos. Aprovechar. Vamos con Shed. ¿Qué es lo que le pasa a Shed? Está bastante bien, tiene muchísimo win rate, ha escalado muy, muy bien. Estaba en la mierda, sinceramente Shed está en la mierda y ahora está muy bien. Es más, suelo jugar ranked, las pocas veces que juego ranked, juego con un colega, que es top y siempre me dice, banea tú a Shed. Y yo, vale, y banea a Shed. Y es porque Shed ahora mismo está bastante, bastante broken, ¿vale? Está bastante broken y es muy fácil de usar. Es un personaje muy fácil. Como mucho, la única complejidad que tiene, a lo mejor, es tirar bien la E y bien la R, pero es que es súper simple el campeón. Quita mucho, hace daño verdadero, aguanta como un cabrón y luego una buena W en teamfight revientas, ¿vale? Porque crees que vas a morir, luego no mueres y encima haces un daño bestial. Puede llegar a hacer daño verdadero, cosa que se agradece, que el daño verdadero ya sabéis que ignora el armadura de resistencia mágica del enemigo. Por eso, mi menudo, teamfight es bestial y una buena R, te metes en medio de todo el englosado, stuneas, te pones a dar de hostias y luego una buena W, pa, puñetazo en la boca a todo el mundo. Sinceramente, personajazo de la puta hostia. Incluso en early game está bien, en mid game está bien, en late game está bastante bien. Así que, sinceramente, es un personaje que se mantiene muy up. Lee Sin. Sé que Lee Sin es jungla, pero ahora se está jugando Lee Sin top y está bastante bien, ¿vale? Es un personaje, la nerfeo la E, eso sí que es verdad. Por eso mismo, yo incluso a Lee Sin le pondría pues la A, más o menos, a lo mejor como uno de los mejores A, pero le llegaría a poner la A. Pero en cuanto a winrate, está muy por encima y se ha metido en la tier S por el hecho de que se está jugando ahora en top y es un personaje bastante... lo mismo, mecánico. Si sabes jugar muy bien con Lee Sin, es muy buena baza. Si no sabes jugar bien con Lee Sin, ni lo juegues, ¿vale? Pasa lo mismo como con el Lee Sin jungla, que os traje, os lo comenté. Tenéis una guía en mi canal de Lee Sin, así que no, tampoco me voy a playar mucho. Pero es un personaje que, si sabes hacer buenos Insec y tirar buenas patadas con la R, pues entonces sí renta, si no, no. Porque el E, si que es verdad que se desinfla mucho, al contrario que otros muchos campeones top. Por eso mismo Lee Sin top, a mí no me convence mucho, pero se está usando mucho y está dando muy buenos resultados. Así que bueno, si sois unos grasos Lee Sin, píalo. Bordekaiser, es de los únicos APs que suelo yo aconsejar en top porque verdaderamente renta un huevo. En el 1 contra 1 es bestial, encima su daño, la Q es que hace más daño contra enemigos aislados. Así que coño, con la Q, ya de por sí en el 1 contra 1 es que está hecho para el 1 contra 1. Por el tema de la R, más de lo mismo, puedes hacer Counter Jungle al jungla a la hora de smitear. O sea, si estáis haciendo un objetivo, le tiras la R al jungla, le metes en tu terreno y ya no puedes usar el smite con el varón o el dragón o el heraldo o lo que sea, y entonces le regalas el varón o el heraldo o el dragón a tu jungla aliado, a no ser que sea gilipollas y no sepa smitear, que muchas veces pasa. Pero digamos que se lo regalas. Luego es un personaje con muchísimo daño, tiene el tema de la E, no gasta mana, cosa que se agradece muchísimo, ¿vale? Porque pues está haciendo habilidades de continuo, es fácil farmear con él y cada tres ataques o habilidades tiene el tema pasión que es bestial, ¿vale? Es un daño de continuo y toca los huevos que flipas, a la mano poder. Jax, personaje que yo sinceramente le habría puesto la E, pero parece ser que ha escalado a lo bestia y ahora está bastante rotillo y tal. A mí siempre me ha parecido un campeón bastante bueno por el simple hecho de que con la Q salta, salta a cualquier objetivo, incluso a wards. La E esa de bloquear daño y luego stunear a varios es increíble para hacer engage, para meterte en medio de todo el embolado y stunear a varios y dar de hostias. Con la pasiva está hecho para peleas alargadas, por eso lo he puesto más que nada porque es muy bueno contra tanques y ahora es el meta de los tanques. Aquellas peleas que sean muy alargadas, Jax es el poñón bendito porque encima con la R aguanta mucho más. Tiene armadura de resistencia mágica y aguanta y encima con la pasiva va acumulando y luego con el conquistador se termina acumulando una salvajada, etc. Bloquea mucho daño, stunea en área y mete unas hostias como panes y a la hora de tirar torres es bestial. Silas, sinceramente Silas me gusta más en mid, eso sí es verdad, pero en top está bastante bien. En cuanto a APs en top, los únicos que yo suelo aconsejar en el meta actual suelen ser Mordelkaiser y Silas, ¿vale? En cuanto a más APs, Cho'Gath no está del todo mal, Kenen tiene rango, tal, pero sinceramente prefiero a Silas o a Mordel, una de dos. Silas es un personaje que en cero combate te revienta, como te pille con las cadenas tiene muchísimo, tiene movilidad y como te pille tiene muchísimo daño, tiene muchísimo boost y se cura un huevo el cabrón. Llega un momento en el que a lo mejor está poco de vida y te lanza el combo entero y se cura casi toda la vida y te casas en plan ¿qué coño? Y luego el tema de Silas cuál es, la putada, por así decirlo, bueno, para mí está guay, cuando tienes un conocimiento de todos los campeones del juego entonces sabes a quién robarle la R. Pero si no sabes qué hace la R del enemigo o no la controlas del todo bien entonces puede ser un poco peligroso. Pero aún así sigue siendo un personaje de la hostia, porque le puedes robar la ulti a un Malphite por ejemplo y entonces joder, tener la ulti de Malphite tú en una teamfight siendo Silas es bestial. Por ejemplo, CC haces el engage y luego vuelves a hacer engage por el propio Silas. Digamos que Silas es un personaje bastante completo. Malphite, personaje muy fácil en top, típico personaje que suelo aconsejar en top para aquellos que ay, no sé qué pillarme, pídate Malphite y ni te rayes tío. Mucho CC, cuando tiene nivel 6 se hace una teamfight, vale, una buena R, sí que es verdad que se suele hacer tanque y entonces depende de los aliados. Si quieres carrilar partidas con Malphite, ¿se puede? Sí, se puede jugar con Malphite de AP, pero no renta tanto. Es mejor el tanque y sí que es verdad que es un poco más complicado carrilar con él si tu equipo es una puta mierda. Pero con el que tu equipo sea un poquito bueno, una buena R de Malphite les da la partida. Evidentemente, ¿por qué no le he puesto a los primeros y tal? Por ese, yo creo, el inconveniente, muchas veces tú lanzas una buena R, tus aliados sudan de ti y te quedas a Lone, ¿vale? Es así. Os habrá pasado a todos. Además, le mejoraron hace poco el tema de W, creo, si no me equivoco y se nota un poco eso. El tema del cono, lo del daño. No está mal, tiene muchísimo CCA más. Como te pille, no deja de tirarte Q, es que no te salvas. Garen, el personaje peonza, tío, es el personaje más fácil del puto juego. Es que no hay más. Sigue estando muy roto, tiene mucha reacción de vida, por ello tiene muchísimo sustain en línea. Puedes estar jodido porque a lo mejor te pueden pokear si te toca un NAR, un Timo, cosas por el estilo, te pueden pokear. Pero Garen, intenta farmear todo lo que puedas y al final termina escalando bastante. Tiene un buen escalado y luego te mete una buena R y te revienta el orto. Es un personaje que aguanta mucho, silencia, tiene el tema del área, te vas a girar y ya está. Es demasiado fácil, sí que es verdad, pero en el bajo lo suelo aconsejar bastante porque está muy roto en meta actual y es tan, tan, tan fácil de usar que lo aconsejo más ahora. Luego que lo veo lo aguanta más y esas mierdas. Gwen. Gwen sí que es un personaje un poco más mecánico. Gwen quizás os cuesta un poco más jugar con ella por el hecho de que temas de Sleet, la Q y tal, pero bajo mi opinión y personalmente tenéis una guía de Gwen en mi canal, me parece un personaje muy fácil de usar. Yo no sé por qué la gente lo tiene como un personaje tan complicado. Yo creo que como es nuevo os cuesta un poco más. Para mí Gwen es bastante fácil, sobre todo el tema de la R a lo mejor os cuesta un poco porque es skillshot y son varias, pero sinceramente yo no le veo complejidad a Gwen y está bastante más rota de lo que la gente se cree. Si ha desescalado un poco es por el hecho de que la gente lo juega, a lo mejor no le convence del todo y deja de jugarlo y entonces eso hace que el winrate le joda un poco. Juega, tal, pierde, pierde dos ranks y dice, esto es una mierda. Hay gente así. Pues a mí en cuanto a winrate sí que es verdad que desescaló, ha vuelto a escalar un poco pero está ahí ahí. Pero sinceramente me parece un top bastante, bastante roto y si lo sabes usar, coño, hace bastante. Además, con el conquistador y el tema de las acumulaciones es bestial. Y luego Urgot, sinceramente como tiradores en top ahora mismo en el meta actual, ahora mismo solo aconsejo Urgot. NAR podría ser una muy buena opción, a mí me encanta NAR pero sí que es verdad que le hice un nerfeo y tal y está un poco plof pero sigue estando bastante roto. Así que NAR yo incluso lo pondría en la S. Fíjate que en cuanto a las estadísticas no debería estar en la S pero personalmente y bajo mi opinión yo creo que no es mal champ, está bastante bien y por ello lo voy a dejar aquí. Como dos tiradores en top yo aconsejo a estos dos. Sí que es verdad que Kayle ha escalado bastante bien y está muy bien como champ. Queen a mí no es que me convenzca y Kenen bueno no está mal una buena R pero no te creas. Así que bueno Urgot mucho CC aguanta un huevo el tema W te revienta solo como se va moviendo y mientras te va atacando de gratis. Es un personaje que a lo mejor le ves con el típico gordo lento tal pero te revienta el orto y luego una buena R y se puede hacer una teamfight porque con el miedo de la R y un buen flash te cagas. Tenéis una guía muy completa de Urgot en mi canal al igual que la de NAR también está muy completa NAR es el típico personajito muy bonito muy feo cuando se convierte en mega NAR pero es la hostia para que arreglear partidas es muy bueno y yo creo que es de los mejores top si yo ahora mismo me hiciera una cuenta por ejemplo y tuviera que escalar rápidamente y tal y fuera top yo me pillaría a personajes como Darius a lo mejor o si quiero una distancia me pillaría a personajes como Urgot o NAR yo creo que son dos personajes a distancia dentro que cada aunque Urgot es de semi distancia con los que puedes llegar a carrera perfectamente NAR es una tocada de pelotas tiene mucha movilidad por el tema de la E tiene el doble salto luego con el mega NAR en una teamfight una buena R y stunas a todos un otro OCC masivo de la W que es stun a todos otra vez yo le veo bastante más roto de lo que está en el meta de lo que la gente se cree así que yo lo paso a la S sigamos en cuanto ya rango un poco más bajo Boliviar a mi me parece un personaje de la puta hostia vale ha desescalado bastante ha perdido muchísimo winrate por eso mismo no está la S pero sigue siendo un personaje muy bueno muy tanque corre mucho es muy fácil rankearle y en una teamfight una buena R destroza y para divear en torre o sea para meterte bajo torre es la hostia porque es que inhabilita las torres es que está hecho para eso vale y sinceramente me parece un personaje que hace muy bien el frontlane o sea hacer de puto muro chino vale para que no pase ni Dios me parece bastante bueno pero sinceramente no está la S porque ha desescalado un poco pero vamos lo ponemos casi de los primeros SINGER personaje subestimado armando poder si que es verdad que SINGER llega un momento de la partida en el que haces bastante pero no haces lo que deberías la gente además no sabe hacer el proxy farm y tal es bastante complicado dentro que cabe no lo suelo aconsejar porque la gente no sabe hacerlo vale porque termina muriendo mucho entonces dan muchas kills y tal que la gente se cree que eso es lo worth porque luego no das oro y tal pero llega un momento en el que tienes que saberlo usar tienes que saberlo hacer y si no sabes hacer no merece la pena por otra parte es un top bastante fácil de usar vale y yo sinceramente cuando veo un SINGER de mi equipo lo intento gankear pero la verdad es que últimamente no veo mucho SINGER yo sinceramente lo pondría casi de los últimos aunque no está nada mal en mente actual por el winrate que ha alcanzado lo mismo le pasa a Queen Queen es el típico tirador que toca mucho las bolas y tiene un winrate muy alto que es lo que pasa con Queen claro Queen lo suele usar casi cualquier campeón de estos que os he dicho a melee pero tienes que tener muy en cuenta pues eso que es esa distancia y no aguantas una mierda por lo que tienes que mantener la distancia mucha gente con Queen pues intenta al final terminar a melee y te destrozan si mantienes bien el ritmo pues puedes llegar a carriar y luego con las R puedes hacer roa muy fácilmente a mid que por eso mismo está tan roto tú te pones la ulti vas rápidamente a mid y haces un gankeo sin ser el jungla y gankear con Queen es muy fácil por el tema de la E ya solo iniciar con la E es como que le empujas le ralentizas si le empiezas a meter de hostia luego con la Q no veo una mierda etcétera digamos que a mi personalmente me encanta Queen soy un enamorado de Queen pero no me parece un personaje top muy muy roto Chogath incluso Chogath me mola más personaje otro frontlane muchísimo CC silencio en área Q bueno el CC de la Q en área o sea el tema de que se levanta varios una R de la polla porque encima puedes llegar a incluso robar objetivos fácilmente vas a consiguiendo acumulaciones muchísima vida máxima muy grande y hace mucho de frontlane porque es muy grande y tapa todo el puto mapa vale haceme caso de Chogath sigue siendo rentable vale a lo mejor no es como de los mejores champ pero sigue siendo rentable Kayle es un personaje que ha escalado de puta madre porque yo creo que estaba aquí incluso la D estaba como uno de los peores personajes y no ha escalado bastante bien la verdad pokea muy bien tal y demás que pasa que el early game de Kayle es puta mierda y lo sigue siendo el mid game y el late game sobre todo el game ya ahí si que se impulsa mucho que pasa que si en early game la partida no sale muy bien es muy complicado carrilear si en early game has farmeado bien no has sufrido y tal y has escalado y tu equipo no la ha cagado y no ha fedeado cosa que suele pasar entonces puedes llegar a carrilear con Kayle ¿cuál es la puta de Kayle? que tu equipo fedea estás a la mierda por mucho que hagas a la mierda hay otros champs por ejemplo como cualquiera casi cualquiera de estos que si puedes llegar a carrilear aunque tu equipo sea un retraso mental pero Kayle es una de esas inconvenientes de aunque mi equipo haya fedeado ¿puedo carrilear? no con Kayle no o al menos es complicado Kenen sinceramente como tirador no está nada mal me gusta mucho es muy divertida además gasta energía no gasta mana lo cual se agradece porque la energía se regenera muy rápido y puedes mantenerte bastante en línea porque tiene mucho rango puedes tener el CC y luego una buena R no a teamfight es GG pero pocas Kenen he visto que puedan llegar a carrilear partidas a lo mejor necesita algún que otro cambio pero no es mal champ así que si os gusta Kenen podéis usarlo lo mismo pasa con Atrox ¿cuál es la puta de Atrox? le cambiaron lo de la R y lae ya no es el antiguo Atrox pero aún así sigue estando bastante bien la puta de ser las cortacuraciones ya sabéis que el meta actual todo el mundo se pilla orbe del olvido y ya jodes Atrox muchísimo y esas cosas se notan bastante por eso de lo mismo aquellos campanes top con mucha regeneración de vida o mucho robe vida se ven un poco acomplejados por eso pero un buen Atrox en buenas manos es la puta hostia ¿vale? pasa como con Fiora pasa como con Riven por ejemplo son personajes que mecánicamente si sabes usarlos bien si te haces main pues al final se nota bastante por lo que Atrox que es buena opción Ornn uno de los mejores tanques mucho CC y demás pero ha desescalado demasiado estaba como de los mejores y ha desescalado muchísimo el pobre así que el A se queda no está mal evidentemente una buena R además puedes llegar a carrilear pero sí que es verdad que se nota bastante nerfeo que es lo bueno de Ornn que es el único que puede llegar a mejorar objetos a los aliados y si la partida dura mucho Ornn es muy buena opción porque digamos que aumentas ¿no? por así decirlo a tus propios aliados X objetos y eso se nota bastante la verdad es que eso se agradece mucho ¿no? Timo sinceramente el Timo Timo si está aquí el cabrón es porque mucha gente se pilla una smurf se pilla a Timo y si sabe más o menos micro game y macro game sabe como pusear cuando pokear como tocarte los cojones y cuando escapar y donde poner las setas entonces llega un momento en el que se hace split push está bien ¿vale? pero no lo suelo aconsejar sobre todo gente que esté en rango ya medio ¿no? una especie de oro o algo así pues no se lo suelo aconsejar si estás en hierro o en bronce y eres buen tirador y tal y sabes de micro game macro game o eres smurf entonces sí ¿vale? con Timo te puedes sacar lo que viene a ser el pene si no pues no Irelia personaje que estaba en el top para mí estaría en el top lo único que como os dije campeona muy mecánica al rollo de Fiora y Riven si no estuneas te quedas un poco en la mierda tienes que tener una buena R en la team fight tienes que lanzar la Q me parece bastante más complicada que Riven y que Fiora bajo mi opinión y por eso mismo es en cuanto a en cuanto a lo que viene a ser personaje como tal está al grado de Fiora pero Fiora es más fácil de usar entonces yo opino que Fiora además de que tiene más daño también Fiora las cosas como son está un poco más rota a Irelia la nerfearon y tal hace no mucho y se fue un poco a la mierda pero sí que es verdad que es un último personaje que si eres muy bueno con Irelia píatelo porque puede estar aquí perfectamente incluso por aquí pero tienes que ser muy bueno con Irelia luego Renekton personaje de la hostia ¿qué pasa? que en early game es bestial en mid game no está mal y en late game es puta mierda por eso mismo para partidas rápidas o con un top muy asegurado píatelo si eres primer pick no te pierdes Renekton porque como te intentan hacer counter estás jodido pero aún así es un personaje que bueno se cura mucho aguanta mucho una buena R en medio de teamfight hace bastante hace estragos daño en área llega a stunear no está mal es un personaje bastante completito pero es lo que os he dicho en early game muy bien mid game no está mal y en late game es un poco pero bueno ahí se queda evidentemente la S no está Sion más de lo mismo personaje muy tanque una buena R puedes hacer front lane puedes llegar a entrar fácil en línea pero para eso incluso mejor nada sinceramente o Urgot pero bueno no está mal es bastante divertido Nashus AFK farm AFK farm AFK farm AFK farm tiras torres AFK farm tiras más torres llega un momento en el que has tirado un huevo tienes mazo de oro llegas a una pelea das una Q y matas a uno vale matas otro y matas a otro y es así la cosa de este personaje es que tienes que jugar con mucha paciencia que estás joya en línea tranquilo sigue puseando sigue bueno puseando sigue farmeando aunque farmees mal aunque al principio digas juegas que me están pokeando tú sigue tío en plan sigue que no te maten intenta conseguir todo lo que puedas y todas las cargas de la Q que puedas llega un momento en el que aunque no hayas hecho una mierda en early game en mid game terminas rompiendo por eso mismo Nasus como os dije antes Timo es un personaje muy bueno para pues si te haces una smurf y subir rápidamente Nasus es otra opción también vale ese tipo de split push que es súper fácil de hacer y tal y más con el nuevo ítem lo mismo le pasa por ejemplo a este de aquí a Yorick Yorick es un personaje muy parecido pusea 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 si que es verdad que tiene bastante CC Yorick tiene el tema de la R que está hecha para pusear la cabrona y con la dama y el nuevo ítem si que terminas puseando las líneas que flipas porque terminas haciendo más de daño a las torres y lo mismo es dan ahí macro fedeados y al final es que es bestial por eso mira si tienes un conocimiento muy amplio sobre micro y macro game Nasus y Yorick siguen siendo buenas opciones la putada que Yorick aguanta un poco más porque Nasus sí que es verdad que por la pasiva se cura mucho y tal pero la gente sabe ya jugar contra Nasus es ver a un Nasus y la gankean de continuo entonces sí que es verdad que termina yéndose un poco a la mierda pero Yorick sí que es verdad que aguanta un poquito de más además la gente que he visto jugar con Yorick suele jugar mejor Nasus es más fácil pero es lo que os he dicho todo el mundo sabe jugar contra Nasus Yorick ahora mismo que bueno se va a empezar a ver por el tema del nuevo ítem que le va muy bien pero es un personaje que no está nada mal es más se ha posicionado bastante arriba porque lo está empezando a jugar bastante más gente Trynda es un personaje que ha desescalado mucho no está mal en los bajos es la hostia en los altos ya no es lo que era pero está muy bien para hacer split push estos tres campeones son muy parecidos en cuanto al split push farmear rápido pusear rápidamente a la torre cuando te necesiten en una teamfight vas si no sigas puseando porque pusean muy bien son tres personajes que pusean muy bien evidentemente este y este pusean mejor Nasus y Yorick Trynda pues no está mal lo único que ha desescalado bastante aunque una buena R Trynda jode bastante luego por otra parte panteón vale para el tema del stun puedes pokear con la Q farmea bien y ser rankeado si eres panteón y te ha rankeado en jungla es bastante fácil recibir ese rankeado es muy easy así que por eso suelo aconsejar a panteón también en top pero sinceramente si te puedes pillar casi cualquier otro de estos campeones mejor Vladimir típico personaje que la hostia muchísimo sustain esa P te pokea mucho te toca los huevos pero en cuanto te pillas heridas graves o sea se orbe el olvido algún ítem de estos se queda un poco la mera o sierra punky o como coño sea más sierra punky o sierra punk o no sé bueno todo lo que sea corta las curaciones le jode muchísimo a blady por eso amigo blady en top en mid está un poco mejor pero en top sinceramente si quieres una P top píllate mejor una Kennen o píllate cualquier otro champ como un Mordekaiser que le da mil vueltas rambel le pasa más de lo mismo además rambel la ha nerfeado así que es verdad que la ha nerfeado más en jungla en línea no está del todo mal pero incluso lo prefiero en mid antes que en top si os gusta rambel a mí es un pesaje que siempre me ha convencido siempre me ha hecho mucha gracia pero no está en el meta actualmente maokai más de lo mismo es más maokai incluso lo preferiría como support sinceramente yo creo que hace más hace más con support que como top en sí pero bueno es un pesaje muy fácil es un pesaje que le pasa como a panteón si hay un maokai en top intenta gankearle porque es muy fácil recibir gankeos de él o sea si en tu equipo tienes un maokai y tú vas jungla gankearle porque tiene el tema W le stunea en un momento y luego tiene la Q que es mucho CC los pinpollos más CC aún la R más CC es un personaje full CC por lo que gankear a un maokai en plan o sea si gankear si tu aliado es maokai es bastante easy por lo que si veis un maokai intenta gankearle porque suele ser free kill o al menos le jodéis al enemigo todos los sumones y toda la hostia poppy más de lo mismo está muy bien en meta actual en jungla yo creo que está un poco mejor quizá no es un personaje no está nada mal tiene un escudito de la pasiva puede llegar a atacar a distancia cabrona tiene la Q tiene CC por ello el tema de la E te puedes tampar contra la pared tiene bueno uno que otro combo y una buena R puede joder a una team feed entera es lo bueno que tiene poppy una buena R de poppy como no la vean venir mandas a tomar por culo al equipo enemigo dejas a uno a dos solos y le reventáis pues el mismo poppy está bastante bien en línea está muy bien pero es eso cuidado con la R porque podéis incluso trolear cuidado con la puta R luego el tema de Warwick Warwick top sinceramente es un personaje bestial pues la gente yo creo que no lo usa lo usa solo jungla la gente ve a Warwick 15 solo se puede jugar jungla se puede jugar top perfectamente y sinceramente es bestial tiene un robo de vida vastísimo farmea de puta madre tiene el tema de AQ además aguanta bastante con el tema del mana aunque pareja que no le dura bastante y es lo que os he dicho le aguanta mucho tiene el tema del miedo tiene una buena R con lo que puedes terminar reventando incluso puedes terminar rankeando aún siendo top puedes ir a mí o ir a la jungla enemiga y joder pero sí que es verdad que evidentemente le prefiero jungla pero se puede jugar perfectamente en top perfectísimamente Eimerdinger el personaje toca pelotas a mano poder si lo he puesto aquí estaba por aquí más o menos creo Eimer estaba por aquí yo lo he puesto aquí porque me parece un personaje que si tú lo que os he dicho vale si sabes posicionar bien las torretas y sabes jugar en plan con el cabezón sabes jugar bien ya sabéis que cuando está al lado una torreta corre más y tal si aprovecháis eso junto con una buena E cuidado porque muchas veces yo siendo jungla intento gankar y Merdingers y es un coñazo porque vas a por él crees que la has pillado y cuando ya la has pillado ves que tu vida va por aquí y dices hostias y es eso vale es porque es un personaje que tiene mucho daño en plan bueno las torretas las torretas te van haciendo daño tú intentas ir a por el cabezón le vas pillando lanzo un flash sigues siguiéndole y las torretas te siguen atacando y hay un momento en el que dices hijo de puta me has quitado mitad de vida en cero coma y es eso vale luego como te estuneo con la E ya está muertísima aún así sí que es verdad que es más una para mí yo al menos lo prefiero pero en top está muy bien como AP y es un personaje muy divertido así que es verdad que las torretas te las pueden joder si vas con un Enar o un Urgot las torretas son fáciles de joder con X campeones pero aún así es un AP muy divertido y yo os hago bueno lo pienso usar en top Trundle sinceramente en el meta actual es que no está roto sé que os gusta a mucha gente de vosotros os gusta Trundle ya sea jungla o top en top no me parece un buen chap y en jungla no está del todo mal pero le falta mucho para estar en meta actual sinceramente lo he puesto aquí porque no es mal cham pero le falta mucho Kench Kench sinceramente estaba aquí estaba en la D vale pero yo lo pongo en la A porque casi los últimos pero porque yo creo que con el rework que le han hecho tiene muchísimo más en top que ofrecer de lo que tenía antes por eso mismo yo pillaría a Kench en plan para probarlo bien en línea y dejadme en los comentarios por cierto porque más de uno lo habrá probado ya más de una vez probadme cómo os va bueno el tema del rework tengo una guía de él por cierto así que si os hace pues os la veis por cierto que no sé si lo dije sin que tiene un winrate muy bestia ha aumentado muchísimo el winrate así que tampoco lo subestimeis además es el tipo de personaje que te echa para atrás es una tocada de pelotas crees que lo vas a matar y luego te mata a él vale poco a poco pero te mata viego sinceramente es un personaje que tendría que estar aquí pero el simple hecho de ser viego y viego está muy roto es un hijo de puta me da asco ese personaje pero sí que es verdad que ha desescalado muchísimo y ahora se posiciona la B si eres muy bueno con viego puede estar aquí perfectísimamente además yo a viego incluso lo llegaría a poner en la A para gustos colores el viego jungla está bastante mejor creo pero aún así el viego en línea sigue estando muy roto sé que le nerfearon hace poco pero yo creo que sigue estando bastante roto vale a lo mejor no como uno de los mejores A pero joder casi yo lo dejaría por aquí sinceramente no sé vosotros pero yo sí lo dejaría por aquí además una buena ulti de viego ahí de continuo y hostias cuidado luego en cuanto a las B Akali sinceramente Akali es un personaje que sé que os encanta mid renta mucho más en mid que en top en top está muy bien pokea bien tiene el tema de la E tal pero o eres el putísimo amo con Akali o te vas a mierda pasa como con otros campeones como os dije pero con Akali pasa mucho más vale Akali sí que tienes que tener buenas manos porque no es mal champ pero si vas a jugarlo en top tienes que saber muy bien cómo jugarlo además Akali va mejor contra personajes que aguanten poco porque es un asesino perfecto es el tipo de AP asesino que te revienta el orden 0, si vas contra tanques se nota sinceramente se nota que no haces el daño que deberías hacer y entonces no escala igual en la partida y entonces te quedas por debajo por eso mismo Akali mid la polla Akali top no me gusta Neko vale bueno Neko se dice pero Neko no está mal pero en top no pasa parecido como con Akali es un personaje que no está mal y tal pero además incluso de support o de mid no es un personaje que me convenzca del todo no por ello no está rota vale pero en el meta actual no me convence una mierda hay muchísimos otros APs muchísimos mejores incluso la propia Diana es mucho mejor que Neko sinceramente o el propio Eko o la propia Akali incluso aún así bueno Neko es un personaje muy divertido usarlo si queréis dejadme en los comentarios que opinéis vosotros al respecto pero vamos tampoco es que me convenzca mucho Eko es un personaje que está roto en cualquier puta línea yo sinceramente Eko incluso lo pondría en la A o por aquí más o menos es el típico AP que renta como os he dicho renta más en mid por el simple hecho de que mid suele ser contra un personaje que no aguanta entonces Eko tiene muchísimo de sleeve y en 0, pum te revienta que pasa que cuando te revienta se queda sin nada tiene la R y tal pero digamos que te mete un burst te hace mucho la pupa y ahí se queda por eso en mi momento no suele tener el mismo efecto que mid además en mid puede llegar a romear en top en cambio es como la línea aislada vale la que pues te quedas tú solito con el de top de vez en cuando eres rankeado si es que te quieren rankear y ahí te quedas a Lone por eso el mismo Eko es un personaje que necesita moverse mucho por eso el mismo estaba aquí yo sí le podría llegar a ponerle a A porque me parece un campeón que está roto en todas las líneas pero en top se desaprovecha bastante y ya hoy un personaje que estaba la hostia sinceramente ahora no está en el meta actual lo estoy probando hace unos días bueno probando estoy jugando más con ella hace unos días y tal y se nota mucho que está como un poquito por debajo plan es un personaje que no es un personaje que no entiende ni el propio Riot Games yo creo está bastante bien una buena R y te puedes hacer una teamfight pero en el meta actual le faltan muchas cosas sinceramente yo creo que no Diana por cierto que no la comenté personaje muy rota pero mira pasa como os dije con Akali o con otros campeones o con Eko es un personaje de burst si el de top es muy tanque y te aguanta mucho y tal no le sacas el mismo provecho por eso mismo a mi Diana top no me gusta me gusta Diana mid en top no me mola luego Jayce top sé que os gusta mucho pero para alguien a distancia prefiero mil veces a Gennar o a Urgot 100% vale Jayce en el meta actual está un poco en la mierda porque en early game si puede llegar a pokeartal pero en mid late game se queda un poco en la mierda Lucian top es que no vale Lucian top estuvo de moda la gente lo empezó a jugar lo jugaba mucho no Lucian mid además tampoco es que esté el todo mal pero la gente lo está explotando mucho y es que no sé todos los Lucian mid que veo pierde la partida y lo hacen con el puto culo pero bueno esto también depende de quien contra ti quien te toque evidentemente Olaf sé que es un personaje que os encanta a mi también tengo hasta la quina de matadragones me puto encanta este personaje el típico bárbaro con dos hachas ahí mal a un huevo pero es mucho más jungla que top vale top no me convence del todo además es un personaje que si es anti CC pero como os dije le faltan muchas cosas Yasuo es un personaje de mucha mecánica me gusta más en mid al igual que yo me pasa lo mío con los dos hermanitos vale tenéis una guía de Yasuo en mi canal la de Joni la tengo que traer en breve la traeré que me la pedís mucho pero son dos personajes que rentan mucho más en mid son personajes con mucho más movilidad y rentan mucho más en mid incluso y eso yo diría que renta más en bot también más que en top incluso como ADC por así decirlo como AD en plan en bot me renta mucho más como bot y todo más que en top en top sinceramente como os he dicho meta de los tanques meta de personajes de distancia tanques tal también Yasuo no saca todo su potencial lo prefiero mil veces en mid además tiene mucha movilidad y eso es mejor en mid Gragas es que en el meta actual Gragas en todo caso yo se lo aconsejaría en jungla Bain por otra parte sí que es verdad que Bain puedes carrilar siendo top puedes ir con Bain top y carrilar partidas porque es el counter de los tanques si te ha tocado un tanque o el equipo enemigo tiene muchos tanques sí puedes ir con Bain top pero ten cuidado porque si vas con Bain top a no ser que lo hagas de puta madre te vas a ir a la mierda y la gente te va a reportar por eso mismo no me convence al todo además pero vamos si eres main Bain y eres el puto amo sí puedes llegar a jugar con Bain en top yo incluso lo llegaría a poner aquí pero no le voy a poner la B al principio pero siempre y cuando sepas jugarla muy bien porque si no no merece la pena me merece incluso más la pena aunque te toque un tanque pillarte otro tanque de estos que os he dicho que pierda Bain eso sí si soy main Bain y tal o sois smooth entonces sí darle a caña porque así podéis carrilar todas las putas partidas Rengar personaje que sé que os encanta sé que incluso en top os gusta mucho por el tema de que wow os metéis en yerba y saltáis pero está la puta mierda Rengar ya sea jungla o sea top está la mierda el personaje como tal hasta que no le hagan alguna mejora o algún ítem que le haga sigue estando la mierda además en top no se suele aprovechar del todo porque lo bueno que tiene Rengar es la R y el collar diente hueso que es matar a 5 campeones del juego del enemigo del equipo enemigo para conseguir mucho daño si eres top para empezar eso se te dificulta porque vas a matar casi siempre al mismo sinceramente no es un personaje hecho para romear en todo caso o para pues eso para banquear y en top es que te quedas en top balones no está mal pero tío no no os pedís a Rengar no meto los huevos en gamplan incluso yo pondría a gamplan aquí y a Rengar aquí fíjate pero si en gamplan también está un poco en la mierda déjamelo aquí a Rengar le vamos a dejar aquí a Rengar que diga porque me da penita gamplan sinceramente además de que no me gusta como champ me toca mucho las pelotas pero no en top no os lo aconsejo en el meta actual es una pena pero es un personaje muy divertido con el tema barriles gana más oro está bastante bien escala bien pero le faltan muchas cosas y en el meta actual está en la mierda una buena R de gamplan no está mal en una teamfight pero aún así le falta mucho a este personaje como para estar por aquí incluso no está en la ni de coña Zack top es que ni se juega es más bueno se juega pero lo he tenido que poner por el hecho de que joder he estado viendo tier list en plan en cuanto a estadísticas de win ratio y parece ser que Zack se está jugando ¿vale? ¿qué pasa? se juega poco pero se juega yo lo dejo ahí pero es puta mierda no os pidáis a Zack se lo pilláis jungla please raíz más de lo mismo si no tenéis ninguna AP en el equipo y queréis una AP y con Razer eres el puto amo pues te lo puedes llegar a pillar pero es que para eso pillad un Adiano o un Echo que son mucho mejores incluso cualquier otro AP ¿vale? incluso un Chogaz o un Mordekaiser que da mil putas vueltas Razer en el meta actual está muy media en la mierda aunque sea mid incluso aunque vaya a mida está en la mierda luego por la otra parte tenemos a Kiyana que es que top no es su línea pero bueno a Kiyana que no la pilléis en top al menos en top y Saco Saco está bien por el tema del Saco AP top a trolear y demás sinceramente Saco está hecho para jungla en top puede llegar a trolear y puede llegar a carrilear ¿vale? puede llegar a romper torres fácilmente la puta cual es que antes estaba mejor antes estaba por aquí o por aquí más o menos en top porque antes con el Saco AP se hacía mucho más le nerfearon al Saco AP y perdió muchísimo ¿vale? así que eso si se juega han dado Saco top pero por el hecho del pibe este famoso no me acuerdo como se llamaba que solo juega Saco y tal y es el puto amo por eso mucha gente lo juega top pero sinceramente tiene que ser demasiado 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 bueno para jugarlo dicho esto no os estoy obligando a jugar con estos campeones no os he dicho que no juegue con estos de la puta vida hombre con estos en top no please pero a partir de la E todos los que están en la A y en la S podéis jugarlo porque son personajes que con los que se pueden llegar a carrilear pero aprovecharlos de los que están en la S que son los que verdaderamente están rotos en meta actual dicho esto podéis pillar también a Bolli a Chogaz o a tal Chogaz Bolli sobre todo porque está entre medias pero bueno todo un placer vale ya sabéis que bueno estos vídeos también me llevan su tiempo hacerlos muchas gracias por el tema del apoyo los likes y los comentarios dejadme en los comentarios lo que opináis vosotros respecto a esta tier list y si me salta algún campeón si habréis puesto a otro si habréis colocado a otro en otro sitio en el que yo le he terminado poniendo y demás ya sabéis que son demasiados campeones evidentemente sé jugar con todos sé cómo van todos sé cómo funcionan pero cada meta va cambiando y a lo mejor ahora Vladimir lo está partiendo en top y yo casi ni me he enterado o Rumble que no sé que no pero me entendéis dicho esto bueno espero que os haya rentado esta tier list seguiré trayéndola de las otras tres líneas que me quedan y como os dije al principio así veis que hago un sorteo para todos los servidores y Westland y Lash lo tenéis en la descripción en el tema del sorteo y el link de Twitch vale se hace desde Twitch así que seguidme en Twitch y por ahí os informáis aunque en la descripción también tenía la información luego para todos aquellos que estéis pillados en un elo o estéis bajando más divisiones estéis hasta los huevos de los trolls y demás hago quads privados o sea sé doy clases de lol privadas para subir elo y mejorar un poco deciros sin que falléis y demás si queréis contactar conmigo para ello pues en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp mi canal de Discord o incluso en mis redes como Instagram por ejemplo y pues nada más chicos todo un placer espero que este nuevo tipo de vídeos que estoy haciendo al contrario que los de los 10 mejores campeones y tal os esté rentando de verdad y pues nada un placer y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!